¿Qué es la idea de la videodanza? ¿Qué es la idea de la videodanza? ¿Qué es la idea de la videodanza? Y es fascinante ver cómo el proceso de pensamientos de ellos empieza a cambiar. Me han comentado que a lo largo de estos días que sí ha cambiado la manera de mirar el cuerpo. Una chica me mencionaba cómo estaba en el metro en las escaleras y cómo se empezó a concentrar en el ir y venir solamente de los pies. Se dio cuenta que estaba empezando a ver al cuerpo de una manera distinta. Y entonces que así como hay una serie de parámetros que uno puede establecer o seguir para crear una videodanza, estos pueden cambiar. Cuando llegas a editar y que el proceso de creación termina cuando terminó la postproducción. Es decir, que el proceso de creación es un proceso amplio, no solamente cuando vas a hacer toma. Es entender que el abordaje del cuerpo cambia a través de la cámara. Es decir, la exploración sobre el cuerpo o la idea coreográfica cambia cuando estamos mediados por un dispositivo tecnológico como es la cámara de video. Y entonces qué potenciales podemos encontrar a partir del encuentro del cuerpo con una cámara de video. Qué nuevos discursos se pueden generar. Cómo la videodanza es un resultado histórico, digamos, de una serie de cambios en nuestro proceso de pensamiento. Y también de nuestra relación del cuerpo con la tecnología y viceversa. ¡Suscríbete al canal!